el presidente lópez obrador está tratando de definir una segunda candidatura a la presidencia todos lo sabemos impulsó la candidatura de claudia sheinbaum con todos sus recursos y ahora está tratando de definir la candidatura de movimiento ciudadano y no lo ha hecho de manera encubierta por por abajo de la mesa sino que lo hace de manera pública abiertamente recordamos que tras la encuesta en morena el presidente se mostró muy favorable a la idea de que su antiguo canciller pudiera ser un candidato a la presidencia entonces todavía era posible por la vía independiente o también como candidato de movimiento ciudadano y preguntaba el presidente en una conferencia de la mañana a quién creen ustedes que le afectaría esa alternativa electoral en la boleta y lo decía muy claramente para el régimen el brinco de ebrard a la oposición sería una estupenda noticia porque dividiría el voto opositor y fortalecería a la la candidata oficial y hemos visto también en estas semanas desde aquellos días pues que el marcelo ebrard corresponde con su lealtad permanente al presidente que lo promueve como candidato posible de movimiento ciudadano en marcelo ebrard critica a particularmente a su dirigencia a mario delgado con mucha severidad pero marcelo ebrard no critica claudia sheinbaum ni muchísimo menos al presidente andrés manuel lópez obrador a ebrard le debemos esa esa idea genial de cambiar la administración pública para agregarle una secretaría de la cuarta transformación que tendría como titular al hijo del presidente y a lo mejor marcelo ebrard consigue su sueño de ser candidato presidencial de estar en la boleta del 2024 pero es claro que no sería un candidato de oposición no sería un hombre que se atrevería a romper con andrés manuel lópez obrador dante delgado el cacique que es dueño de mc ha dejado clara esa posibilidad abierta abierta ebrard puede ser candidato a la presidencia pero hay que saber que no sería un opositor sería el segundo candidato al servicio del presidente y vemos este mismo juego en la segunda carta de movimiento ciudadano samuel garcía ya ha presentado su solicitud de licencia ante el congreso de nuevo león aunque lo ha hecho con una con una torpeza notable lo que hizo el congreso local al recibir la carta del gobernador es decirle pues redactela usted de acuerdo a lo que marca nuestra constitución vuelva por favor usted a presentar esta solicitud con los requisitos elementales el caso es que a samuel garcía lo impulsa también el presidente lópez obrador desde hace muchas semanas aparece como el gobernador favorito del presidente aparece como un hombre que recibe los elogios del presidente lópez obrador que resalta los empleos que se crean en nuevo león la manera en que el gobierno federal se ha podido coordinar con el gobierno de ese estado y dice que se ha portado muy bien como si fuera el niño disciplinado de su guardería el único problema que tiene samuel garcía es que su oposición lo maltrata dice lópez obrador y lo que es nuevamente muy claro es que desde el palacio nacional se hace todo lo posible para que movimiento ciudadano tenga candidato que divida a la oposición y de esta manera se fortalezca a su heredera